¡Hola! Aquí tenemos por fin los JBL TOUR PRO 2, los nuevos e innovadores auriculares inalámbricos de alta gama de JBL y los primeros del mundo en incorporar una pantalla LED con funciones avanzadas en su estuche de carga. Dentro de la caja tenemos los auriculares, el cable de carga, un par de jugos de almohadillas de diferentes tamaños y la documentación del producto. Los JBL TOUR PRO 2 son unos auriculares premium que compite directamente con los mejores del mercado. El estuche tiene un diseño muy elegante con unos excelentes acabados en color negro, aunque más bien es como un gris oscuro mate, y su tamaño es más voluminoso de lo que estamos acostumbrados. En la parte trasera tiene una superficie gomosa y en la parte inferior podemos ver el puerto de carga USB-T. Al abrirlo se enciende la pantalla LED que desbloquearemos deslizando sobre la pantalla. En breve mostraremos todo lo que podemos hacer con la pantalla. Estos auriculares tienen un diseño muy bonito, son elegantes y bastante compactos. Así son al lado de unos AirPod Pro de segunda generación. El peso de cada uno es de 6 gramos y el peso del estuche con los auriculares dentro es de 84 gramos. Los auriculares tienen controles táctiles en los laterales. Su respuesta es rápida y precisa. Desde ellos podemos controlar la reproducción, ajustar el volumen, responder y colgar llamadas, activar y desactivar la cancelación de ruido y activar el asistente de voz, que puede ser Google Assistant o Siri. Cuenta con almohadillas intercambiables de diferentes tamaños para encontrar el que mejor se adapte a nuestros oídos. Respecto a la versión de Bluetooth, viene con la más reciente, la 5.3. Esto nos brinda una conexión más estable, con menor latencia y mayor calidad en general. Podemos activar la opción para que la reproducción se detenga al quitarnos algunos de los dos auriculares o se reanude al ponérnoslo de nuevo. Sin duda, la mayor novedad de estos JBL Tour Pro 2 es su innovador estuche de carga inteligente, al que le han incorporado una pantalla táctil LED a color de 1,45 pulgadas y con el que podremos controlar todas las funciones de los auriculares al completo. En esta pantalla tenemos a mano información relevante como el nivel de batería del auricular izquierdo, el derecho, la batería restante del propio estuche de carga y la hora. Desde ella podremos controlar la reproducción de música, subir o bajar el volumen, activar o desactivar la cancelación de ruido adaptativa, configurar el ecualizador, activar el sonido espacial, ajustar el brillo de la pantalla, establecer un fondo de pantalla para el estuche, entre otras funciones. Podemos poner el fondo de pantalla que queramos subiendo una foto de la galería de nuestro teléfono. Para ello tuvimos que actualizar el firmware de los auriculares a través de la aplicación JBL Headphones. Desde la pantalla también podemos contestar y colgar llamadas, e incluso nos puede notificar cuando recibimos una notificación en nuestro teléfono. Otra cosa interesante es que desde el estuche podemos buscar los auriculares, es decir, en caso de no recordar dónde dejamos alguno de los dos auriculares, desde la caja podemos hacer que estos emitan un sonido. Respecto a la cancelación activa de ruido, hacen un buen trabajo y nos aísla bien el ruido de nuestro entorno. Aunque comparándolos con unos AirPod Pro de segunda generación, no llega a cancelar el ruido tanto como estos, hay una diferencia considerable. Sinceramente por el precio que cuestan estos auriculares esperábamos un mejor rendimiento en este apartado. Aún así la cancelación de ruido cumple y hace bien su función, aunque no al nivel más top. También podemos seleccionar los modos Ambient Aware o Talk Through, para poder percibir mejor el sonido ambiental o amplificar la voz de las personas con las que hablemos sin tener que quitarnos los auriculares. El modo ambiente funciona muy bien. Además, desde la aplicación JBL Headphone podemos ajustar el nivel de sonido ambiental que queremos escuchar. Otra cosa interesante es que desde la aplicación podemos activar también el modo de amplificación personal para aumentar hasta 15 a 20 decibelios más el sonido ambiental. También poseen sonido espacial y podemos seleccionar tres modos de uso, cine, música o juegos. En la música preferimos tener el sonido espacial desactivado. Donde lo vemos especialmente atractivo es en las películas o juegos, ya que entrega un efecto más envolvente. Poseen conexión multipunto, por ejemplo. Podemos conectarlos al mismo tiempo con nuestro teléfono y PC. En cuanto a su rendimiento, en juegos es importante activar el modo vídeo. Así conseguiremos reducir la latencia y tener una experiencia decente. Otro detalle a mencionar es que cuentan con certificación IPX5, por lo que se podría usar, por ejemplo, bajo la lluvia, aunque no son sumergibles de ninguna manera. Respecto a la calidad del sonido, cuentan con drivers de 10 milímetros y nos proporcionan un audio claro, detallado y con un rango de volumen muy amplio. Lo encontramos bien balanceados en general y los graves son muy envolventes. El mejor rendimiento lo hemos tenido ajustando el ecualizador a nuestras preferencias. Podemos seleccionar ecualizaciones predefinidas o crear ajustes de ecualización totalmente personalizados por nosotros. Además, una cosa bastante interesante es que la aplicación nos puede hacer una prueba para personalizar y adaptar el sonido por nosotros. Una vez completada la prueba, nos arroja un informe con los resultados proporcionando la curva de sonido que mejor se adapta a nosotros, atentuando o aquellas frecuencias que percibamos con menor o mayor claridad. En cuanto a las llamadas, cuenta con 6 micrófonos, que nos permitirán tener conversaciones claras y nítidas incluso en entornos con mucho ruido o viento. En todas las llamadas en las que lo hemos estado utilizándolo, el rendimiento ha sido excelente. En cuanto a su autonomía, con la cancelación de ruido activada es de hasta 8 horas y desactivada es de hasta 10 horas, más la propia autonomía del estuche que nos proporcionan un total de hasta 40 horas de reproducción, lo cual está realmente bien. Además, cuenta con carga rápida. Con solo cargar la batería durante 15 minutos, conseguiremos una autonomía de hasta 4 horas y se cargará por completo en apenas 2 horas mediante el cable USB-C. También es compatible con carga inalámbrica. Al instalar la aplicación JBL Headphone y al iniciarla por primera vez, ésta nos hace una serie de comprobaciones para ayudarnos a encontrar la mejor posición de los auriculares en los oídos y personalizar el efecto de cancelación de ruido según nuestro canal auditivo. Mediante la aplicación podemos hacer todo lo que podemos hacer con la pantalla, además de otras cosas más concretas, como actualizar el firmware, graduar el nivel de sonido ambiental, crear nuestros propios ajustes de ecualización, personalizar el control por gestos de cada auricular, activar la amplificación del sonido personal que comentábamos antes, seleccionar el idioma de las indicaciones de voz, limitar el volumen máximo de los auriculares, activar el modo ahorro de energía, subir un fondo de nuestra galería para ponerla a la pantalla, entre otros ajustes. Respecto al precio al momento de grabar este vídeo, es de 280€, tienes el enlace abajo en la descripción. En definitiva, el atractivo indiscutible de estos JBL Tour Pro 2 es su pantalla y todo lo que nos permite hacer sin necesidad de abrir la aplicación. En este aspecto son únicos. Ahora bien, exceptuando la pantalla y algunas funciones, si quieres algo similar en calidad sin llegar a gastar tanto, por ejemplo, unos JBL Live Pro 2 TWS, que ronda aproximadamente unos 110€ en Amazon. Estos ofrecen una batería con la misma autonomía, carga inalámbrica, tienen Bluetooth 5.2, 6 micrófonos para llamadas, cancelación de ruido adaptativa, IPX5, conexión multipunto, tienes el enlace abajo en la descripción. Por cierto, síguenos en nuestro canal de Telegram, donde publicamos grandes ofertas de productos de tecnología de tiendas como AliExpress, Amazon, PC Componentes, entre otras. Tienes el enlace del canal abajo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos que traemos al canal. ¡Hasta pronto!